Lo grave es que la pesadilla todavía no termina, de acuerdo con el último reporte del gobierno de la Ciudad de México y Locatel. Emitido la noche de ayer, el número de fallecidos se mantiene en 25, mientras que en el caso de los lesionados son 47, ya fueron dados de alta y 44 siguen todavía hospitalizados. Asimismo, se reportan que 25 de los desaparecidos ya fueron localizados y sólo falta hallar nueve personas. Recuerde que para mayor información usted puede llamar a Locatel, ahí está el número, 55 56 58 11 11, o visitar la página de internet que también está en pantalla, hospitalizadosmetro.cdmx.gov.mx, en donde aparecen a detalle todos los datos. Nuevamente, la empatía y la solidaridad de los mexicanos sale a flote en la desgracia. Se trata de cuatro hermanos, dueños de la funeraria Castillo, ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ellos ofrecen su servicio de forma gratuita a las familias de las personas que fallecieron en el desplome de la línea 12. Hasta el momento no han sido requeridos, pero su oferta se va a mantener hasta la última persona que salga del hospital. En este momento consideramos que estamos pasando por un momento económico bastante fuerte y pues a lo mejor no es mucho, pero tratamos de que las familias en este momento tan fuerte no estén pensando en cómo van a conseguir para poder pagar la sepultura de uno de sus familiares. Pues que se acerquen a nosotros. Si nosotros los podemos apoyar en este momento, pues para nosotros va a ser gratificante saber que estamos ayudando. Pero no solo hay gente dispuesta a ayudar después de la tragedia. Durante el desplome de los vagones en la estación Los Olivos, hubo héroes que ayudaron a los lesionados. En redes sociales se hizo viral la historia del enfermero Omar Peralta y el camillero Bertín Benítez del Hospital General de Zona Número 1 de Los Venados. Ellos regresaban de su jornada laboral en el metro accidentado y se quedaron para apoyar en las labores de rescate y atención a las víctimas. Luego de que su historia se hiciera viral, una marca de zapatos contactó a Omar Peralta para regalarle una dotación de tenis en señal de agradecimiento. Y bueno, iniciaron los peritajes de la empresa noruega DNVGL y de la Fiscalía Capitalina para saber qué pasó en el desplome de la línea 12. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no van a cubrir a nadie y habrá sanciones penales si encuentran responsabilidades. Detalló que no solo van a revisar la operación y el mantenimiento de la línea dorada desde que fue puesta en operación, sino que además van a verificar el proyecto ejecutivo y la obra civil que se realizó en su momento. Aquí no vamos a cubrir a nadie. Entonces, ese es el compromiso de la jefa de gobierno, ir a fondo en este tema y dar la información completa. Y luego de que fuera cuestionada sobre si este incidente pudiera impactar en su futuro político, esto fue lo que respondió la jefa de gobierno. Sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Nos corresponde atender a la ciudadanía, atender a la ciudadanía. Y en este momento atender con prioridad a las personas que lamentablemente tienen un familiar que perdió la vida y a las personas que están hospitalizadas y a los familiares que tienen alguna persona hospitalizada.